Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a este canal yo soy Ramón y como siempre es un gustazo que me acompañen el día de hoy amigos les voy a mostrar algunas piezas que se unen a mi colección que me acaban de llegar de Mercado Libre yo recomiendo bastante ir en este momento amigos en este momento si tu estas viendo este video en este momento ve a Mercado Libre si te gustan las piezas de He-Man Origins ahorita vas a encontrar esas piezas que tanto andas buscando a precio normal recuerden digan no a los revendedores porque poco a poco ya están saliendo muchísimas piezas aquí en México como el famoso Scarlet acóbatte ya vamos como lo queríamos tener esa pieza y ahorita ya en cada momento lo pueden a la venta en Amazon.com bueno antes de continuar si te gusta lo que yo hago yo soy Ramón soy coleccionista de figuras de He-Man soy coleccionista de películas y cualquier chacharita que caiga en el tianguis bueno vamos a abrir estas piezas que me acaban de llegar hace apenas unos momentos a la casa de todos ustedes ya traigo, ya traigo, ya traigo, ya tengo lista mi navaja amigos así que vamos a ver que onda que fue lo que me llegó alguna pieza de estas amigos ya le tenía muchísimas ganas y no la encontraba por ninguna parte hasta este domingo que entré a Mercado Libre y ahí la encontré de hecho todavía hay piezas de estas bastantes si te gusta la colección de Master of the Universe de He-Man Origins te recomiendo bastante que vayas al Mercado Libre en este momento miren nada más que chulada amigos realmente está precioso ya le traigo, ya le traigo bastante ya le traigo bastantes ganas a Ram Man ariete wow, la verdad es que está padrísimo la figura vean vean está padrísimo me gustó bastante amigos, vean ya le traía ganas a Ram Man y como les decía no lo encontraba en ninguna parte si ustedes también lo andan buscando por favor vayan a Mercado Libre en este momento si ven este video, compartanlo para que muchos alcancen su figura de Raman y no se queden sin ella wow, la verdad que ya lo he visto en videos aquí en Youtube y en vivo, en vivo se ve espectacular Raman, me gustó bastante, vean, wow por ahí tengo el viejito amigos de Raman no tiene su hacha pero fíjense que Raman a mi como que no me llamaba mucho la atención, no lo he comprado para mi colección de vintage hasta que me decidí a comprarlo y créanme que se ha vuelto en una de mis figuras favoritas wow, me encantó vámonos con la otra que es más pequeña la verdad es que estoy estoy muy contento y muy contento en compartir mi felicidad con todos ustedes amigos si te gusta lo que yo hago, por favor suscríbete a mi canalito de Youtube bueno wow wow miren nada más que chulada webstore vámonos vean wow está padrísimo amigos este lo encargué pues el domingo amigos el domingo por ahí el sábado habían puesto muchísimos webstore allí en Mercado Libre en la tienda de de Mattel y bueno no lo alcancé ya me di cuenta después que habían puesto varios y el día domingo volvieron a poner más figuras de webstore las pusieron en la mañana y tuve la fortuna de cazar uno un webstore para mi colección vean aquí está la web web número 6 de hecho de esta web ya nada más me falta Stinkor y la tila de color verde fíjense que esa figura de tila color verde como que no me llama mucho la atención amigos no sé si me la vaya a comprar si me la vaya a conseguir ahorita también en Mercado Libre si está disponible tila y bueno vean una vez más webstore está padrísimo ya me dan ganas de abrirlo amigos una vez como ven bueno amigos eso ha sido todo espero que te haya gustado lo que con muchísimo gusto yo les comparto aquí en YouTube si te gusta lo que yo hago ya sabes suscríbete a este canal bueno amigos nos vemos hasta el próximo video y síganse suscribiendo al canal bye y pásenla bien y que la fuerza de la colección nos acompañe hoy mañana y siempre bye y y Gracias.